¿Qué tal amigos? Le habla Danny Medranovae. Nada, y en este día os voy a dar un consejito muy importante que quiero que lleves a práctica desde ya, desde este entonces. Y viene siendo, tómate de 5 a 10 minutos simplemente para que pienses de dónde vienes, en dónde estás, pero lo más importante es hacia dónde realmente quieres llegar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos olvidamos de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde realmente queremos llegar, y es ahí cuando empezamos a perder el tiempo como tonto, hacer cosas que realmente no son importantes para nuestra vida. Por eso, quiero que hagan listado todo lo que realmente vas a hacer durante el día, o sea, tenga una agenda con todas las actividades que vas a llevar a cabo ese día, y tú verás cómo tu vida va a empezar a cambiar. Es una promesa. Si lo haces, tu vida va a empezar a cambiar, pero debes hacer algo aquí y ahora para que tu vida empiece a cambiar. Como podrás ver allá, eso que tú ves allá, aquí atrás, eso viene siendo mi pizarra. Ahí viene siendo donde realmente yo apunto todo lo que voy a llevar a cabo durante el día. Por ejemplo, hoy todavía no he puesto nada porque hoy aquí es domingo, y quiero tomarlo un poquito más tranquilo, más relajado, para luego el lunes empezar con las pilas puestas. Nada. Como te dije, piensa un poquito dónde vienes, en dónde estás y en dónde vas, y constantemente mantente preparando físico y mentalmente para que logre cualquier cosa que quieras para tu vida. Te portas bien, sé un campeón, aliméntate bien y haz deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!